This is the big one Llama a sus amigas donde están Ella llega arriba de un titán Como dice Don, una diva virtual Todos los turros caen locos si la ven pasar El seguro está riquísimo Se compra todo carísimo Solo Dios sabe lo que hicimos Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que las dos desconocemos Está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Es que cuando nos comemos Casadito y hacemos que no nos vemos Está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos En la cama te la trocas, nos rompemos La conocí en un breast perreando, un reggaetón de tego Entramos, aunque no acabemos siempre es elegante Páselo con ella, quemo, dime, ma, tú eres una abusadora Te gusta verte aflojar posita maquinadora Cuando sale en un zapante y la maldita enrola Aterrizando en buenos aires como en media hora Llega la la yima y lo va Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pones porno, dice que es más rico Tú estás muy durota y no tienes freno Se montó en el jet conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama, allí nos comemos Solo pones porno, dice que es más rico Luce flow a mil y a sus ojos veneno Hasta sus amigos se escuchan bonitas Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Y es que cuando nos comemos Ay, ay, te hacemos que no nos vemos Hey, está caliente y no me quemo Nos rompemos en la cama y nos rompemos Hey Te prendí, lo giré y ya me empiezo a perear Con la sativa se activa y no la voy a desactivar Una gatita agresiva que ahora me quiere casar Entre vida se cree viva y en la cama voy a matarla Rompe, abusadora, rompe Los fajos en la mesa enoja, no sé que ella compre Es la profesora, la que me asesora Ella no es dora, pero me explora El corazón, gato tiene un montón Soy su mejor opción Por eso siempre me buscas, que te gusta Y es que cuando nos comemos Hacemos una pose que los dos desconocemos Hey, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Hey Y es que cuando nos comemos A la de ustedes hacemos que no nos vemos Hey Está caliente y no me quemo Nos rompemos la cama, nos rompemos Hey Go, 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 gis This is the big one, baby Ozuna No te lo pases, mami El negrito, claro Argentina y Puerto Rico Malo hay Hay en tu día de flow O sea que ya comenzó O sea que ya comenzó Este party no termina En la casa de Argentina No te lo pases, no te lo pases, no te lo pases No te lo pases, no te lo pases No te lo pases, en la casa de Argentina I just want more, more, more I saw that cut before And I couldn't hold my eyes and eyes So I slide into a DMO I just want more, more, more More picks, more chances to get laid More chances to make it and get paid All the money I've made walking these rails They don't try, they just see and get failed More picks, more chances to get laid More chances to make it and get paid All the money I've made walking these rails They don't try, they just see and get failed I saw that cut before And I couldn't hold my eyes and eyes So I slide into a DMO I just want more, more, more I saw that cut before And I couldn't hold my eyes and eyes So I slide into a DMO I just want more, more, more Bitch, I don't know I fucked you till you come I fucked you till you come I fucked you till you come Bitch, I don't know you I fucked you till you come I fucked you till you come I fucked you till you come I saw that cut before And I couldn't hold my eyes and eyes So I slide into a DMO I just want more, more, more I just want more, more, more I saw that cut before And I couldn't hold my eyes and eyes So I slide into a DMO I just want more, more, more I just want more, more, more I saw that cut before And I couldn't hold my eyes an hour So I'm sliding into a TMO I just want more, more, more Vamos pa' la playa, fin de semana y ella nunca falla En la neverita la medalla, con ese bikini mami tú este avión falla, falla, falla Tu cuerpo pide calor, vamos pa' la playa y ahora salió el sol Tu cuerpo pide calor, los dos bañados en sudor Sigue bailando, que yo te sigo, perreando en la arena Sigue bailando, que yo te sigo, mami tú quieres candela Sigue bailando, que yo te sigo, perreando en la arena Sigue bailando, que yo te sigo Mami tú quieres candela, mami tú quieres candela Paquito dame candela, mami tú quieres candela Paquito dame candela, mami tú quieres candela Paquito dame candela, mamita dame candela Paquito dame candela, anda con la ganga y se puso la tanga Hoy es sábado de playa y de pachanga Si hay un problema se la saca de la manga Selectiva, nunca se enfanda Yo quiero ponerte el song block Me tienes en shock Yo soy fiel a tus videos en TikTok Bachata, merengue, también escucha rock Pero pone reggaeton y ella no tiene esto Sigue bailando, que yo te sigo Perreando en la arena Sigue bailando, que yo te sigo Mami, tú quieres candela Sigue bailando, que yo te sigo Perreando en la arena Sigue bailando, que yo te sigo Mami, tú quieres candela Mami, tú quieres candela Dame candela, papi Mami, tú quieres candela Dame candela Mami, tú quieres candela Dame candela, papi Mamita, dame candela Toma candela Demasiado mini, ese es el bikini Ella está buscando y lo que quiere es un ride en el Lamborghini Mucho hielo en el trago y rompo el Philly A mí me dicen rica la ella mili Party en el bote, se sigue llenando el bote Apriétalo para que se note Par de botellas y se forma el jazz pelote Tra, tra pa' que rebote Vamos pa' la playa Fin de semana y ella nunca falla En la neverita las medallas Con ese bikini, mami, tú te habías un falla Falla, falla Vamos pa' la playa Fin de semana y ella nunca falla En la neverita las medallas Con ese bikini, mami, tú te habías un falla Falla, falla Tu cuerpo pide calor Vamos pa' la playa y allá salió el sol Tu cuerpo pide calor Los dos bañados en sudor Sigue bailando Que yo te sigo Perreando en la arena Sigue bailando Que yo te sigo